Cuando el conflicto tenía su vigencia, pues se nos impedía, se nos prohibía subir. Y si estábamos en los corregimientos, entonces nos tocaba salir corriendo porque había unos toques de queda que se imponían, donde no podíamos estar más de las seis de la tarde allá. Ver a la gente caminando con la cabeza agachada, porque una vez estos señores de los paracos, si se puede decir así, les prohibieron mirar de frente. Personas y mujeres que hoy no pueden hablar todavía de lo que les sucedió porque tienen mucho dolor y mucha angustia en su corazón. A mí me parece que el Estado tiene que preocuparse por eso. Tiene que venir a hacer una lectura concreta de qué fue lo que pasó en mi corregimiento, en mi municipio, Ugalagrande, porque también somos colombianos y colombianas. O sea, aquí no puede ser más invisible y sobre todo cuando estamos viviendo el tema de la paz, donde le estamos apostando a la paz, donde nuestros campesinos y campesinas están diciendo sí a la paz. A una paz para reivindicar, una paz para remediar, una paz para no olvidar, pero por lo menos sí recordar sin dolor. A la paz para reivindicar, una paz para reivindicar,